Música 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 ¡Suscríbete! 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 A la muñe, a la suma y el mecano油 Приbe en el 있습니다 A la muñe, la estrella es una mujer A la muñe, a la muñe, a la muñe, a la muñe El país es un hijo a un nen El país es un hijo de sus amigas El país es un hijo de sus amigas El país es un hijo de sus amigas El país es un hijo de su madre El país es un hijo de sus amigas Acuijamos capaces de la bться Bienvenidos que tenemos un próbador En suuteur Paredo DJ, DJ Cresta, cuando me pene en maza en cambrito Ismaelente de buey, y goto a naran soja Cuando me shale en gizabayzote, me shakwere y pinyelue Kiatu yelenet captulo, gweleonongengua Yige mingonuyeba hui, sendos ruto Kelegoanabaito, lootki changao, agos mati, sumatista KUEKORTA Skate Skate KUEKORTA KUEKORTA SON KUEKORTA My name is Gogo, Imen Gogo, Imen Gondi KUSEKORTA KUEKORTA Ie mongila gogo imanjoni Kiwe yonu imongila chonji Kaswe chichi gogo imanjoni Kaswe chichi gogo imanjoni Kiacha minotichi kialelengi tunige Kiwichichi kialelengi tunige Kinamjomje tamahitki buljene Kinamjomje tamahitki buljene Akwe chichi kialelengi tunige Akwe chichi kialelengi tunige Ie mbevik chomje towe weldonegavsangaro Ie gotu wangil wetki bodizi bed Kwanam chonronejongroi Kwanam tuto kipoye chati Kwanamu imanjoni Kwanamu imanjoni Kwanamu imanjoni Kaswe chichi giliana ziwita Kaswe chichi giliana ziwita Kiwitan chichi wote ni smozori Yo tu andalare en este hielo solvangue No chonega muengo Hagamos taite en cague Que mi saine na ni bua no to no ni chame Imi me titago y muculela Imi me titago y muculela Chobu chobu gingo metanjeche Chobu chobu gingo metanjeche Casu y cheche huequendo chame Casu y cheche huequendo chame Chobu chame nue chete Yo mua y no maturiga teriga Igo tu wange men grangoy Konam ta hita zida Narone de luputia Kiwe y lu chiche Hagitu geche lewa Te si fulio magi chamangon ayo kwe Te si fulio magi chamangon ayo kwe Chom yi mungoto no moche Chom yi mungoto no moche Narone de luputia Narone de luputia moro Igo tu wana rombutia sa hiti En tu mani Doni mi so ywere yefka apsegane Igo tu wante no kwe heji Were yefka amunja Patrista Corruzione Chame nues Igo tu wana nasa en cambrita Igo tu wana nasa en cambrita Igo tu wana nasa en cambrita Pratisa 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 Ino burani Azawadim Ino burani Azawadim Ino wendi enda Uneguro Ino wendi enda Uneguro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!